La Plaga del Granizo La Plaga del Granizo La Plaga del Granizo La Plaga del Granizo Y dejaré ir a mi pueblo Moisés extendió sus manos A Jehová y cesaron los truenos Faraón viendo que la lluvia había cesado Y el Granizo y los truenos Se obstinó en pecar Y endurecieron su corazón Faraón no dejó ir a los hijos de Israel Como Dios se lo había pedido Pues ya vimos la historia Del Granizo Esperemos esta historia haya sido de su agrado Hasta luego Pequeamigos